¡Gracias! Ahí están agrupados en 20 metros Vamos a ver quién se vino al primer lugar Van a cumplir con la fracción Vino Lionel Barreto ya con el protagonismo El teorito Lionel Barreto El número 10 que vino por el centro de la pista Vino también el Tordillo El gerente Ahí está Pasan todos Pasaron por el disco Van a cumplir entonces Dejaron ya atrás la primera fracción Se vino también el George Ahí con Gabriel Abella El de Rubel Marrero El Estudar Rochonero Junto al Torito Lionel Barreto El caballo que vino de Vergara El Espolín Son los dos que se fueron a cumplir Dejaron ya atrás la referencia A los 300 metros Pero agrupada la tropilla A un ritmo bastante moderado En estos primeros metros de la competencia Sí señor Cumplieron el primer tramo De los 300 metros Y esto no es de esperar a nadie Aquí el que pestanea la queda Se fueron a la recta opuesta Y la canasta la tiene El Torito Lionel Barreto Ya aparece El Espolín Manejando los hilos de la competencia ¿Quién los sale a buscar? Filber Allí está Mauricio Sanabria En las riendas del Saino Debido a donde tajan La gente de Flores del Estud Los Rebeldes La punta de la carrera Es para la gente De los pagos de Vergara Están en la recta opuesta Con el Torito Lionel Barreto Que ya empieza De inicio Nada más A estirar las filas Quiere ser él El dueño y señor El que maneje Los tiempos y promedios De la carrera Sin duda que sí Como lo dijo Marcelo Aquí hay que se duerme Pierdes Cuando ya La jornada Es totalmente noche Y allá está Va a entrar El como Dejándola recta Opuesta Al primer lugar Espolín El Saino El de Arseño Barreto La gente de Vergara La blanca y negra Del Uruguay de Vergara En pecho y espalda De Leonel Torito Barreto Un hombre Con una excelente temporada Donde ha ganado Sin duda Los grandes clásicos En este año Es el que enseña El camino Y ya les preguntaba ¿De cuánto? De 60 a 70 metros Al más cercano que es El caballo que vino de Flores El de Tajani Vidondo El Filber El número 19 Con Mauricio Zanabria En la rienda El de Estulo Rebelde Así se viene a cumplir Cuando van a meterse En la recta principal Con el primer giro Y fracción Cuando pasen Frente al disco Vamos a tener 2.350 metros De competencia Y van a faltar Tres giros Para el final Por el centro de las pistas Los trae Leonel Barreto Al caballo que viene de Vergara Viene y viene El Espolín Marchando firme En la punta de la competencia Como dice Antonio Castro Pisaron el tiro Pisaron el tiro De derechos finales Así, ¿no? Ahí están Están en la recta principal De competencia Se van a venir A cerrar el primer giro Y fracción Restarán como Quien no quiere la cosa Pónganse a pensar Ya tres vueltas Nada más, ¿eh? Después que completen Aquí en el disco Restan solamente Tres vueltas para el final Aquí el que se duerma La queda El Torito Barreto Bien agarradito En las riendas Así aparece el Espolín El Shaino Del Arceño Barreto Con los colores Del Club Uruguay De Vergara Los colores blancos En la cazaquilla blanca Con los vivos negros Del Club Uruguay De Vergara Una rienda en cada mano Para el Torito Barreto Anda lindo este caballo ¿Quién va a la segunda posición? A ver, a ver Cómo se mueven En las primeras de cambio Número 19 Allí está el de Mauricio Sanabria El de Vidondo Y Taján Del Estudio Rebelde Va el número 6 A la tercera Don Olimar Atento con este Rodney Khor Después aparece ¿Quién? El número 7 Allí está Don Peluca Don Peluca También en las primeras posiciones En la alazán Con Luis Cabrera ¿Quién aparece? A cerrar la marcha Unos cuantos Que se durmieron, ¿eh? Es el primer giro Está bien Que están calentando Pero se durmieron De más Estos cerraron los ojos Y el de adelante Disparó Unos cuantos metros Aparece un número 13 George A cerrar la marcha El de Cabriela Bella Muy atrás Corriendo el de Marrero Del Estudio del Arroyo Negro Dejaron atrás La primera vuelta Y fracción Tenemos 2.350 metros De recorrido Como lo dijo Marcelo A tres giros Del final de la competencia Fueron recorridos En un tiempo De 2 minutos 50 segundos 30 centésimas 2 minutos 50 Para el primer giro Y fracción Y cuando Como quien no quiere la cosa Mirá ¿Dónde va el torito Barrito? Las imágenes son claras Ah, sí, 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 sí Hablando en términos De cirujano Tomó el bisturí Y el tajo es grande El tajo es grande Aparece el torito Barreto Allí con el espolín Se habló muchísimo El torito dice El único miedo Que le tengo Es que se acuerde De la locura Que hacía el espolín En Maroñas Del resto No tengo miedo Porque el tiempo Lo tengo en el reloj Sin duda que sí Hombre experimentado Y vaya Si sabemos De todo lo que ha dado Leonel Barreto Cuando el hombre Es protagonista Es protagonista Hasta el final De la competencia Va a dejar La recta opuesta Se va a venir En el codo Que lo deposita En la recta principal Cuando pasen Frente al disco Vas a tener Dos giros Cifración 4.400 metros De competencia Y vamos a estar A tan solo dos A dos giros Del final de la prueba La punta De la carrera No cambia Sigue siendo Para el hombre Del club Uruguay De Vergara Con el caballo Derseño Barreto Leonel Barreto En las riendas Del espolín La segunda posición Es para Filber Aunque se arrimaron Los de atrás Creo que se empezaron A preocupar Porque el torito Barreto Sacó demasiada Ventaja Y es ahora Claro Es el momento exacto Cuando Leonel Barreto Pisa la recta principal Que tienen que moverlos De atrás Porque después Va a ser demasiado tarde Sin duda Que es el momento Y a dos giros Del final de la prueba Viene por el centro De la pista Atento Quien vino Vino allí al segundo lugar El caballo Que vino de Flores Filber El de Vidondo Y Taján Con Mauricio Sanabria El de Estulor Rebelde El de Estulor Rebelde El de Dría Flores Pero siempre la iniciativa Aunque se acorta La ventaja Y se vienen de atrás Se vienen de atrás Atento por el centro De la pista Está Lo que es la posición De Espolín Leonel Barreto El de Arsenio Barreto La casaca El de Uruguay De Vergara ¿Cuánto se puso? A siete, ocho cuerpos Lo que es la presencia De la gente de Flores Tú los rebeldes El filber Con Mauricio Sanabria El de Vidondo Y Taján Quien más se viene atento De atrás Empezó a marchar Contra los palos Lo trae Germán Díaz Al Urguiner Al de Estangón Con Germán Díaz La gente de Flores Que vino el número seis También vino Rona y Cora Atento Pasaron por la sentencia Pasaron por el disco Vamos a ver 4.400 metros de carrera Dos vueltas y fracción A dos giros del final Cinco minutos Treinta y cinco Segundos Cuarenta centésimas Ese fue el tiempo Sí señor Me preocupa solamente El cartelito Que estoy mirando allá abajo Porque el dos Está de espalda Hacia los competidores Ah, tenía doble dos Doble dos Quedé tranquilísimo Quedé tranquilísimo El Pin Juárez El hombre de la Federación Ecuestra Uruguaya Fue una garantía En ese sentido Para contar bien clarito Las vueltas Como quien no quiere la cosa Tienen que reaccionar ahora Los de atrás Manuel Camejo Si no después Va a ser demasiado tarde Restan solamente Dos vueltas Para el final Y allá la iniciativa Siempre por más Que acorta la distancia La gente De Trinidad Flores El Fiber Con Mauricio Sanabria El de Vidondo Y el de Jorge Taján El negro Taján Siempre iniciativa Para Lionel Barreto El centro de la pista Recta opuesta Tiene cuánto Tiene ocho Tiene nueve cuerpos Pero de atrás Se tienen que venir Se tienen que venir Quién vino después Al tercer lugar Está el caballo Con Germán Díaz Vino Vino El de Domingo Estangón Con Germán Díaz Atento Quién viene al cuarto lugar En la presencia También del otro favorito El Don Olimar El de Alejandro López Con Ron Meikor Pero siempre Siempre moviendo la cosa No dejándolos dormir Y es ahora o nunca Es ahora o nunca Viene también allí El número siete Don Peluca El de Luis Cabrera El del Estud Ferro JTM El Locatario Pero siempre En la iniciativa Por más que ahora Son veinticinco Treinta metros Para Lionel Torrito Barreto 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 Vergara Atento Viene también Sanabria El agente de Flores Pero prevalece Siempre en la punta Es El Espolín Lionel Barreto El de Arseño Barreto Uruguay de Vergara Setenta años De la Federación Ecuestra Uruguaya Que se festeja Hoy aquí En el Hipódromo Nacional De Maronias Con el apoyo De Ipica Río Platé Se pisan La recta principal Leonel Barreto Con el Espolín Es el puntero La segunda posición Es para Filber Con Mauricio Sanabria Tercero Va corriendo Lord Wiener Con Germán Díaz Después Quien aparece George George adelanta Posiciones O el Tabasco Ah Tabasco El número catorce Me parecía Por el color De Mauricio Castro Atento Que se acortan Las diferencias Y cuando le muestren El cartel Las autoridades Van a faltar Solamente Dos mil cincuenta metros Van a entrar En el último giro Manuel Camejo Tercera vuelta Y fracción Seis mil Cuatrocientos cincuenta Metros de recorrido Como lo dijo Marcelo Aún A tan solo un giro Del final León El Barreto Con la iniciativa Se viene Marcelo Sanabria Se viene Mauricio Castro Atento Viene el Tabasco El de Barrero Son los tres Que están ahí Separados Diez metros No lo notó Pasaron por el disco Una vuelta Tan solo Una vuelta Para el final Vino otro Sarandillense El Coqui Jorge la cuesta Con Califatower El de Jorge Píriz Pero vamos Cuando se cumplieron Los seis mil Cuatrocientos cincuenta Metros de carrera Tres vueltas Y fracción Ocho minutos Veintiún segundos Exacto Para quien marcha Primero Y está bien Lo que están haciendo Algunos Cuando no da El caballo No da Y se lo retira De la competencia Así se corre Y se hacen Las cosas deportivamente Allá se fueron A la rectopuesta Se entran A definir Este gran premio Setenta años De la Federación Ecuestra Uruguaya Que ustedes lo tienen A través de Maronias Entertainment Allí está Leonel Barreto Con Espolín El de Arseño Barreto Los colores Del club uruguay De Vergara Se quedó el filber Y quien lo salió A buscar Es el Tabasco Con Mauricio Castro Será Será Manuel Camejo Que se van a trenzar Dos grandes Jinetes De los cortos En el final De este broche De oro De la Federación Ecuestra Se repetirá Se repetirá Lo que hace poquitos días Vivimos en Fraile Muerto La definición Entre el Torito Barreto Y Mauricio Castro Pero prevalece Pero prevalece el hombre El Morrero con Mauricio Castro Este Espolín Es interminable Es interminable Impresionante Y si las costas Y si las costas Del Parado Se viene Leone Al centro De la pista En los últimos metros Es el final Es el final Amigos de Maloñas Amigos de la capital Del país Explota 33 Explota Vergara El Torito Barreto En un año Inmejorable Con broche de oro Se cierra Hoy aquí en Maloña Y quien más Tenía que ganar Si no el Torito Barreto Ganó El Espolín Si El Espolín Le mostró el raíz Top Están en el final El Espolín Le mostró el raíz Con Leonel Barreto En la rienda A la capital Del país Segundo El Chacho Mendiola Con Pizarrero De Alejandro Pérez Néstor Mendiola Estulón Relincho Aquí viene por el tercer lugar Mauricio Castro Con el de Grillo Marrero Ahí está en el tercer lugar Número 14 Tabasco Mauricio Castro Y viene por el cuarto lugar Otro zarandillense El número uno Califatá El de Jorge Píriz Con el Coqui Jorge La Cuesta Si, si Ya es historia Ya es historia Los 70 Montaños De la Federación Escuestra Uruguaya Los 80 Montaños Los 0 Tiene la Federación De la Federación De la Federación Hombre Los 90 他是 La Federación Los 80 Tesar Son 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 Gracias. 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 Gracias.